41 expedientes integraron el plan de labor de la octava sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. Tres leyes, tres proyectos de comunicación y 29 de declaración resultaron aprobados por unanimidad. Con dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad Social, el Pleno creó el Centro de Asistencia a las Personas en Riesgo de Suicidio y Conductas Autodestructivas en el Ámbito del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones. Cuya finalidad es la detección, prevención y asistencia a individuos en situación de riesgo de conductas suicidas y sus familiares. Además, se modificaron los artículos cuarto, décimo quinto y décimo noveno de la ley que regula la actividad de los licenciados en genética. El artículo cuarto considera como ejercicio profesional de licenciado en genética a toda actividad técnica, asistencial, científica y de investigación del ramo que se realiza en forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia, todo en el marco de las incumbencias legales. Con dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el Pleno sancionó un proyecto de ley presentado por el diputado Rovira, proponiendo declarar área natural protegida, con categoría de paisaje protegido, varios inmuebles, donde se encuentra ubicado el Cerro Mbororé, situado a orillas del río Uruguay, en el municipio de Panambí. Es un espacio de la provincia, donde consta de dos lotes, uno de más de 48 hectáreas, y el lote que da contra la vera al río tiene más de 4 hectáreas, siendo una suma total de un poquito más de 53 hectáreas, que va a ser un área natural protegida, donde obviamente vamos a poder ir a hacer agroturismo, lo que sea, paseos. El municipio pienso que va a poder utilizar esto, o la provincia, para que todo el misionero que quiera ir a conocer esos lugares y ver la diversidad de la fauna que tenemos, y esa belleza impresionante que nos da el río Uruguay desde la cima del Cerro Mbororé.